Hola amigos espero que estén bien y hoy les enseñaré un truco para que puedas tapizar tu cuarto sin la necesidad de comprar papel tapiz ya que es muy caro, bueno comencemos se van a una plantilla cualquiera que forme una figura como la que tengo en mi work, lo configuran para que imprima completo pero dejan un espacio como lo tengo yo, es para poder montar las hojas que iremos formando la figura, luego imprimen 100 si es que su cuarto es grande, en mi caso fue 100 y luego ya vi cuanto me faltaban, les recomiendo que hagan lo mismo y mi pared a la que tapice fue de 5 metros de ancho y 3 de largo y gaste 120 hojas, las hojas son muy baratas y bueno las pegue con un pegamento llamado perocal, si tienes impresora con sistema continuo en buena hora ya que verás que no te gasta mucha tinta y solo consume el amarillo con azul en mi caso con mi figura, te recomiendo figuras color azul ya que la tinta azul y amarilla no se consume tanto en tu vida cotidiana he aquí una demostración como quedo mi tinta, como verán así quedo mi tinta luego de imprimir las hojas y el resultado es así si te gusto dale me gusta y suscríbete muchas gracias y espero que lo hagan ya que es muy fácil y divertido